Soy Leonel Adrián Pernia, nací en Capital Federal el 27 de septiembre de 1975 y hoy les puedo decir que estoy tranquilo conmigo mismo en la forma que encaré el deporte y la vida. Entiendo que a esta edad que tenés, sentirte tranquilo por cómo encaraste tu vida debe ser una bendición. Así me siento, Nico. La verdad que esa justamente es la sensación que uno tiene adentro después de haber recorrido tanto tiempo dentro del deporte y en todo lo que hice en mi vida. Y bueno, estoy muy tranquilo y en paz conmigo mismo en cómo encaré las formas y las maneras de hacer todo lo que hice. ¿En algún momento no lo estuviste? No, en muchos momentos uno tiene dudas y atraviesa situaciones difíciles, complejas, pero nunca perdí ni la confianza en mí mismo. Y siempre supe interiormente que a través de la pasión, de la dedicación, de la humildad, de la lealtad, son palabras muy fuertes, pero a través de eso uno puede llegar a lograr todo lo que se propone. No, obviamente acompañado con la cuota de talento y fundamentalmente también me parece a mí, no fundamentalmente, pero una cuotita de suerte tenés que tener. Pero lo primero que te dije es fundamentalmente lo que respalda la trayectoria de una persona en el deporte y fundamentalmente afuera del mismo, para ser hoy en día y sentirme de la manera que me siento. El principio, sin duda, de tu vida se ve marcado por ser el hijo de, claramente, tu papá Vicente Pernilla, histórico futbolista nacional, después también piloto nacional. ¿Y cómo era esa niñez junto con tus hermanos? Porque ese era ser el hijo del Tano Pernilla. ¿Cómo era ser hijo de un futbolista de la década del 70? A nosotros siempre nos encantó, por lo menos a mí, y lo que he escuchado de mis hermanos también, Nico, nos encantaba el hecho de que la gente se arrime a mi viejo y lo adule de la forma que lo hacía. Porque todas las palabras que tenían para mi viejo, inclusive los que eran hinchas de River o de otro equipo, era si te habré puteado Tano, pero qué ganas de tenerte en mi equipo que teníamos. Y de los hinchas de boca, obviamente, lo que era mi viejo, la garra, lo que hizo por los colores. Y uno, a través de lo que decía la gente, supo entender que todo también lo que logró fue a base de sacrificio y pura dedicación. Y creo que, sin hablar mucho, el Tano nos mostró el camino. Y de chicos, nosotros, obviamente, bajo la presencia tan fuerte de un padre con el apellido y con la presencia que tenía mi viejo, tuvimos que crecer, desarrollarnos. Y después la parte más dura fue la de intentar hacer los deportes que hizo mi viejo, sabiendo que la vara la había dejado tan alta. Pero, a ver, hoy en día nos imaginamos, futbolista profesional, de boca, tal vez en este momento, entiendo que no pasan necesidades los futbolistas de hoy en día. Hace 40 años, cuando tu papá jugaba en la primera división, o 50 años, ¿ustedes tenían necesidades cuando eran chicos? Tal vez le costaba a tu papá llegar a fin de mes. ¿Fue una niñez en la cual hubo más necesidades que alegrías? Nosotros tuvimos una niñez muy buena, pero mi viejo, por lo competitivo, lo tenaz, que fue siempre el hecho de querer ganar, es verdad que ha invertido toda la plata que ganó en el fútbol para ser competitivo y pelear campeonato de turismo carretera. Entonces hubo momentos que estuvimos muy bien y otros momentos que no estuvimos tan bien. Esa es la verdad, pero como pasa a la mayoría en Argentina, me parece. Fue un momento, nos supimos adaptar y la verdad que nunca nos faltó nada. En casa nunca nos faltó nada, pudimos hacer nuestra vida de chicos de una manera muy buena en todo sentido y fundamentalmente con el amor de nuestros viejos y la unión que tuvimos con nuestros hermanos. Y nada, nos fuimos ya de chicos, nos fuimos de Tandil. Y en mi caso empecé a hacer mi camino y mi carrera ya de los 17, 18 años que me fui de Tandil. Me vine a Buenos Aires y ya enseguida a los 19 me vi jugando un fútbol en Estados Unidos, siendo muy joven, en un país que no conocía el idioma. Y bueno, eso hizo que tenga que madurar de golpe, ¿no? ¿Quién está ahí en la foto? Ahí estamos mi hermano más grande y yo en... Mirá, entiendo que es el jardín que íbamos acá en Buenos Aires. Sí, es el jardín, porque yo tengo la ropita del jardín. Mirá, tendría, no sé, cuatro años ahí. Qué lindo momento. Sí, el Canada School, ahí íbamos. Sí, hermoso. Me acuerdo todavía, me acuerdo cuando paso hoy en día con el auto por la bajada de Carabobo y me acuerdo cuando iba caminando a la escuela, que era en Flores, que ahí fue donde nacimos. Y nada, son recuerdos hermosos, ¿no? La parte de chiquitos así también. Después cuando fuimos a Tandil y nos cambió la vida y ya podíamos vivir en un ambiente, en una casa con mucho más espacio y hacer deporte, bueno, son recuerdos que a todos le quedan marcados de por vida, ¿no? ¿Qué te acordás de esos primeros años? Porque esos primeros años era todo sueño, porque realmente después cuando uno empieza a crecer es donde te das cuenta de la realidad, pero esa primera niñez, ese primer Leo Pernía, ¿cómo era? Nada, me acuerdo de estar todo el día jugando con mis hermanos en casa, en la quinta. No éramos de tener muchos amigos, pero estábamos todo el día juntos jugando al fútbol, a la pelota, yendo al club y siguiendo a mi viejo en las carreras. Nico, esa fue nuestra niñez y por eso es que me parece que se ha marcado tan fuerte mis dos pasiones, ¿no? El fútbol y el automovilismo, porque era todo el día jugar a la pelota y el rato que teníamos libre ir al taller a ver a mi viejo o acompañarlo a una carrera de turismo carretero. Si te tengo que preguntar por uno, por el fútbol o por el automovilismo, en ese momento, a los 14, 15 años, ¿qué te tiraba más, el fútbol? Jugaba al fútbol, pero me tiró siempre mucho más las carreras. ¿Siempre las carreras? Sí. O sea, el fútbol era más por tu papá, por hacer lo que hizo tu papá y después en un momento decidiste que te gustaba correr. ¿Por qué lo hiciste el tema del fútbol? Porque estaba cerca, porque también lo hizo Mariano, Gastón, tu hermano, también se dedica al fútbol. No, la verdad que lo hicimos porque vos para estar arriba de un auto de carrera tenés que tener dinero, es simple, si no tenés plata no podés correr. Y en la época de mi viejo corría estaba con lo justo y yo me acuerdo de chiquito decirle a los mecánicos del equipo de mi viejo que me armen un auto de carrera, que me armen un fitito, lo que sea, que quería correr y no se podía. Entonces, como de chico jugábamos a la pelota y más o menos jugábamos bien y obviamente lo único que necesitaban era un par de botines y nada más y sacrificio. Bueno, por lo menos yo me incliné para ese lado, pero no por decisión, sino más por obligación. Aunque es indudable que yo también sentí una pasión enorme por el fútbol, no es que estaba haciendo algo que no me gustaba. Las dos cosas me gustaban, me tiraba más correr en auto, pero no lo podía hacer porque no teníamos la plata. Mirá esa sonrisa, si te tiraba a correr en auto, mirá. Estabas en un karting ahí, más grande que vos claramente, pero bueno, ahí te delata esa sonrisa de nene en tu lugar en el mundo, de alguna forma. Sí, terrible, terrible. Ese karting se lo regala mi viejo Gastón y para esa época era de lo mejor que había. Y bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Sentado arriba del karting en la carita de felicidad que tenía. Al principio, cuando lo fuimos a probar, no me animaba a cerrarlo a fondo y me costó. Me costó romper el miedo del karting. A eso iba. O sea, claramente que la persona que elige correr es distinta al resto porque es una persona que carece de miedo. Porque la velocidad, o sea, vos te subís al auto y no se sabés si te vas a bajar. Pero en ese momento, cuando sos chiquito, que en realidad todavía no manejaste nunca, ¿qué es lo que te gusta de ser piloto? Que además tampoco sabes si te va a gustar la velocidad. Tal cual. ¿Qué es? A mí, no sé, a mí me encantaba manejar. En esa foto, era muy chiquito, cuando lo fue a probar por primera vez Gastón. Se lo pusimos en marcha y ya el ruido y la velocidad a mí me causaba impresión, ¿no? Y Gastón mucho más inconsciente que yo. A mí me costó, no me quería subir. Mariano por lo menos se subía y andaba despacito. Y bueno, se ve que yo era un poco más consciente de chiquito. Después ya más de grande, nada, sentir la adrenalina y la sensación de velocidad fue increíble para mí. La primera vez que probé un auto de carrera. Así que, nada, de chico lo único que quería yo era manejar. Era manejar y sentía la curiosidad de saber si podía manejar de la forma que lo hacían los mejores, ¿no? También quiero dialogar una situación que es poco conocida, porque vos cuando empezás a jugar al fútbol, sin duda, que no podés correr, porque tenés que cuidar tu cuerpo. Debe haber, hubo bastantes años en los cuales de alguna manera te olvidaste del automovilismo. ¿Cómo en ese momento te juramentaste ser futbolista, te fuiste a Estados Unidos y iba a ir por ahí tu vida? Sí, tal cual. Mirá, yo me fui a Estados Unidos, pero lo que yo te decía, la duda mía de si podía ser rápido arriba un auto de carrera, siempre estuvo. Entonces, cada vez que, evidentemente, en alguna parte de mi cabeza tenía la idea de intentar correr. Porque cada vez que venía de vacaciones, o la primera vez que me vine de vacaciones, ya me alquilé un auto de carrera y fui a probar. Y la segunda vez ya corrí unas carreras. Y ya la tercera que vine de vacaciones me quedé a correr e intentar empezar a correr. O sea, que evidentemente, yo por todos los medios iba a intentar ser piloto. Inclusive, después que empiezo a correr y me fundo y me tengo que volver a jugar al fútbol, estando en Estados Unidos, miraba las carreras por televisión y, bueno, le comentaba a mi señora que yo iba a ser piloto oficial en Argentina. Fíjate la locura que tenía por correr y por volver. Y, de hecho, así lo hice, ¿no? Dejé de jugar al fútbol en el mejor momento de mi carrera deportiva, estando muy bien allá en Estados Unidos. ¿Lateral derecho? Sí, lateral derecho o volante por derecha. Y me vine a intentar nuevamente correr. Arrancar de cero a vivir en la casa de mi suegro sin nada, sin ningún mango y ningún problema, ¿no? Con la ayuda de amigos de Bruno, de Dani Cosenza, empezar a patear la calle para conseguir las publicidades y ver si podía demostrar que lo podía hacer bien. ¿Hablaste de que quebraste? Sí, sí, sí. Yo cuando empecé a correr me gasté los pocos ahorros que tenía de futbolista. ¿Como tu papá? Igual, igual. Y nada, me tuve que ir porque a la primera carrera que no llegaba a cubrir los gastos y a pegarle al equipo, primero alquilé el auto y alquilar el auto mío de carrera para mí era un puñal. Así que me fui. Me fui otra vez a jugar al fútbol. Ahí ya me casé con Denisse. Tuvimos a Thiago en Estados Unidos. Pero nada, con la idea fija de cuando pasaba la crisis de Argentina, que fue justo el 2001, por ahí, 2002, iba a volver a intentar y bueno, de hecho lo hice y evidentemente con un grado de inconsciencia, pero con un grado muchísimo más grande de pasión por el automovilismo, fue que hizo que persiga mi sueño de ser piloto. Recién hablaste de ella, hablaste de Denisse, tu gran compañera, hace muchísimos años que se conocen y verdaderamente que es una especie de, si alguien lo quiso escribir, es una obra de arte, porque la familia Giroto se terminó juntando con la familia Pernia, porque Mariano, tu hermano, también se casó con la que es Luciana, la hermana de tu señora y también está metido Bruno Marioni dentro de toda esta hermosa realidad. Entiendo que fue una locura, porque muy pocas veces un hermano con otro hermano está en pareja con dos hermanas, pero es una historia mágica. Sí, tal cual, tal cual, es una historia espectacular, porque hoy en día estamos todos unidos y todos re bien y el hecho de que yo me haya puesto de novio con Denisse y al toque Mariano con Luciana, claro, hermanos con hermanas, nunca una pelea, ¿entendés? No, 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 no hay ni celos entre las parejas, que suele suceder, que es difícil a veces la convivencia. Y más futbolista, Mariano, en ese momento, vos también, piloto, si vos lo querés soñar o lo querés escribir, no te sale también. Y ahí hay una foto que es muy linda y la anécdota es muy graciosa, en la cual ustedes se conocen, la has contado por todos lados, pero hay algo que quiero volver a ese momento. ¿Qué fue el momento en el cual Denisse dijo, me gusta Leo? ¿Cómo fue ese momento? Uy, ese lo discutimos siempre, porque yo le digo que me bajé, yo corría de acompañante con mi viejo, yo estaba de vacaciones y corrí de acompañante con mi viejo en el TC y justo Denisse fue promotora, entonces hay una discusión, yo digo que me bajé del auto y ella me ofreció Coca-Cola y ella dice que no era para mí, que era para la hermana que estaba atrás, porque yo me hice cargo. Esto no lo sabía, esto no salió a ningún lado, lo estamos conociendo por primera vez, o sea, esa fue la primera vez que se vieron. Sí, sí, esa fue la primera vez que nos vimos. Nada, y ahí obviamente el fin de semana estuvimos charlando y nada, yo le tiraba a los perros como locos, ¿no? Se hacía la boluda al principio, no me daba mucha bola, pero después ya la segunda carrera pegamos mucha más onda y el resto se hizo muy fácil todo. Yo creo que es muy fácil darte cuenta cuando estás ante la presencia de la mujer de tu vida, ¿no? Porque se hace todo tan natural que es muy lindo y es muy fácil. De ahí en adelante pasó todo muy fácil, la verdad. La mujer de tu vida. Sí. Guau. Sí, 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 es increíble, ¿no? Me di cuenta enseguida y de hecho cuando ya me quiero ir a jugar al fútbol otra vez porque no podía correr, fuimos a sacar la visa, nos íbamos a ir, ella como turista conmigo, de novios. Y cuando voy a la embajada me dicen, no, ella no puede salir porque no tiene visa de trabajo, yo tenía. Porque no están casados. Le digo, pero si nos casamos, ¿puede salir? Sí, me dijo el señor de la embajada, bueno, listo, el martes, era un viernes, el martes nos casamos. Guau. Así fue y el martes nos casamos, mi vieja no lo podía creer porque a mí me tenían como el último que se iba a casar en la familia y nos casamos enseguida y nada, de ahí en adelante fue todo hermoso. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Ruz, seguros para cambiar. Ruz, seguros para cambiar. Te conozco mucho y creo que el momento en donde te dijo vamos a ser papá debe haber sido, ¿cómo fue ese día? ¿Y a dónde estabas? Estábamos... Fue hermoso cuando nos enteramos que quedó embarazada. Estábamos, yo creo que sacando la cuenta fue un fin de año que yo, allá viajábamos mucho y jugábamos mucho. Eran tres partidos por semana, entre uno y tres. Y bueno, fue una fecha que jugué visitante, visitante. Jugamos en México, en Houston. Y tuvimos un partido de local en Dallas. Y de ahí ya volví a jugar enseguida. Así que debe haber sido ese periodo que estuvimos y quedó embarazada. Porque a la vuelta ya me dijo que no le venía, que estaba embarazada fue un momento increíble. La verdad que... Verla... Es hermoso. Perdón, Nico. No, pero es hermoso porque me pongo en tu lugar y nada, es un re logro. Yo me acuerdo durante mucho tiempo, buscaste tus campeonatos, lo conseguiste en el 2018, en el 2019, pero el campeonato de ser papá, loco. Es increíble verla, verla como crecía la panza, siendo tan joven. Y al lado tuyo, ¿no? Acompañándote en ese sueño, porque muchas veces, viste, las mujeres a veces se van detrás del objetivo de su marido y... Eso, eso. Es justamente eso, Nico. Me dio tanta felicidad que, bueno, por eso me emociona tanto, ¿no? Hicimos una familia tan linda, tan unida, y tenemos todo, todo lo que soñamos. En esta foto que estábamos con Mariana y con Luis, bueno, la verdad que... Me dio mucha felicidad y eso, la verdad que me emociona cada vez que hablo de ella. Sí, sin duda, sin duda. Y, bueno, sabemos que sos muy sentimental. También parte de lo que la gente te quiere y lo del público del automovilismo te quiere es por esto. Y también está muy bueno, porque el deporte en el cual nosotros estamos trabajando, el automovilismo, tiene muchísimo de soledad. Tal vez la gente que está en casa no lo sabe, pero, bueno, vos te vas un jueves, volvés un domingo, tal vez tenés el lunes, el martes, el miércoles, para ver a tus hijos, a Brianna, que están creciendo, que están en un momento que te encantaría estar, pero estás haciendo lo mejor por su futuro. O sea, estás saliendo a trabajar para que ellos tengan un gran porvenir. Tal cual. Entiendo que va a ser el momento más difícil hoy, porque estás más sensible que nunca y, bueno, y tenés que seguir trabajando, porque para vos la familia es lo más importante. Sí, tal cual, tal cual. Pero se te debe complicar cada vez más los fines de semana, ¿no? Sí, sí. Es la realidad en la que vivo. Uno se sacrifica mucho para que la familia esté bien y a veces sacrificando tiempo con la familia. Es increíble, ¿no? Uno lucha tanto por darle todo y, bueno, no se pueden hacer las dos cosas. Por eso es que cada vez que estoy en casa en la semana no me muevo de mi casa. Exacto. Vos sabés. Muchas veces te he dicho que no a cosas, Nico, porque quiero estar con la familia y es mi momento con ellos. Están en la mejor edad mis hijos. Tanto Brianna como Isa todavía son chicas y las puedo disfrutar al máximo. Se te ve. Y tengo la suerte de poder empezar a disfrutar de las carreras con Tiago. Eso me facilitó muchísimo las cosas. Pero sí, yo por mi vida, por mi familia, doy mi vida y hago todo en mi vida, ¿no? Por ellos. Ya no... Al principio lo hacía por mí, hoy lo hago por ellos y, nada, es la parte más linda que te puede pasar como padre. ¿Tenés miedos? Sí, tengo miedos. Tengo miedos. Le tengo mucho miedo a encontrarme con una mala noticia cuando estoy de viaje, con lo que respecta a mi familia, con... Básicamente eso, ¿no? Yo creo que la salud es todo y a veces la valoramos poco. Cuando estás bien, no te das cuenta de lo bien que estás y le pasás problemas a cosas que no son problemas. Y el miedo mío, el gran miedo mío, es que a alguno de mis seres queridos les pase algo. ¿Y alguna vez te la creíste? No, la verdad que no. La verdad que te digo que si hay algo justamente por lo que los pernías llegamos, fue porque nunca nos creímos mejor que nadie y por eso nos sacrificamos de la forma que nos sacrificamos. Porque talento no nos sobra mucho en nada de lo que hacemos. Pero garra y disciplina la vamos a tener siempre. Y a veces esas condiciones con la cotita necesaria de talento terminan venciendo. Hace poco decías en una entrevista que no tenías amigos pilotos, que era como muy difícil tener amigos pilotos. ¿Y por qué? Mirá, no tengo amigos pilotos. He entablado una buena relación con Carlitos Sokulovic y te diría que sí es el más amigo dentro del automovilismo. Pero no podés tener amigos pilotos porque si tenés muchos amigos pilotos significa que no sos lo suficientemente competitivo, me parece a mí. Entonces, por eso te tienen como amigo. Porque me ha pasado al principio de tener una buena relación y cuando empezás a competir y les ganás o le estás ahí, ya dejan de ser amigos. Y porque también me di cuenta que hay una falsedad muy grande dentro del ambiente, mismo de los pilotos, obviamente no de todos, pero que no me gusta, no la comparto para nada. Creo que es tan lejísimo de lo que yo pienso que cómo hay que ser en la vida. Yo prefiero ser frontal y calentón y transparente a tener que andar sonriendo. Yo el día que te sonrío porque estoy contento y el día que estoy enojado vos te vas a dar cuenta. Y es difícil en un ambiente tan competitivo tener amigos porque tenés que salir a ganar y estás yendo a correr para traer el pan a tu casa. Entonces, es muy raro y he escuchado que sí se puede tener amistad y a mí me resulta prácticamente imposible. Cuando hablás de falsedad, cada uno conoce en su ambiente. Tal vez en el ambiente del periodismo la falsedad puede estar relacionada a un montón de cosas. Pero dentro de los pilotos, en el cual el deporte, que es un piloto tan personal como el automovilismo, ¿dónde está la falsedad entre los pilotos? Porque tal vez al no ser un... Imagino que hay trabajos que son más grupales, que en realidad tal vez necesitas de uno el otro y tal vez hay falsedad entre uno y otro. Pero en el automovilismo hacer un trabajo individual, ¿dónde está la falsedad entre ustedes? No, la podés encontrar de muchas formas y han pasado cosas, me han pasado cosas y me he enterado de cosas que me llamaron muchísimo la atención de pilotos que he tenido hasta de compañeros de equipo y no lo podés creer las cosas que te enterás. Desde eso a nada, a que te palmeen la espalda y después... No te hablo de una maniobra mala, pero te palmeen la espalda y después vayan a ver un sponsor o cosas así, ¿no? Cosas que vos decís. Esto no puede ser así, o sea, no tiene que ser así. Entonces, y no hay necesidad de que sean así, pero está en todo nivel de la vida, no solo dentro del automovilismo. Pero yo que vengo del palo del fútbol, el vestuario es diferente, el vestuario es diferente. El vestuario vos te podés estar enojado con uno y enseguida agarrarte a trompadas fuera del entrenamiento y al otro día estaban los dos otra vez tirando junto. Es más difícil, o sea, me resultó mucho más difícil encontrar malas actitudes adentro del fútbol que dentro del automovilismo. Dentro del automovilismo es como moneda más corriente. ¿Y a Tiago? ¿Qué rol jugó hace en eso? Ya le dije... Pero como papá ¿te metés mucho o te metés hasta ahí para que él también a su manera y aunque te duela se la dé contra la pared? Porque es como que él va a tener que a veces vivir esto que vos me estás diciendo. O vos como papá vas a querer estar en todo. Sí, mirá, a Tiago le dije justamente me meto poco en la parte conductiva porque quiero que aprenda de los errores y no de yo decirle lo que le va a pasar. Que le pase y que aprenda. Pero justamente uno de los pocos consejos que le di es bajate la visera y sos vos el auto de carrera y a ganarle a todos en contra de todos. No tenés que ser... No necesitas ser amigo de nadie. A ver, no necesitas ser amigo de nadie, no necesitas ser mala persona arriba del auto de carrera. Pero vos tenés que tener en claro que sos vos contra el resto porque es tu deporte y es lo que elegiste de forma de vida. Entonces, es... Yo le quise decir lo que me pasó a mí. Viste, al principio pensé que iba a ser amigo de pilotos y después me di cuenta que es muy difícil. Y como ya dije en la nota, cuanto menos me quieran te diría que hasta mejor, ¿no? Porque más te das cuenta que sos difícil de batir y que estás en un buen nivel. Me parece que va una cosa de la mano de la otra. Si nunca vas a ver un canapino muy amigo de Pechito López, no sé, un canapino amigo de Rossi, un arduzo amigo de Pernia, es difícil, ¿no? Porque salimos y nos vamos a arrancar las puertas a todas las carreras y sí podés tener cordialidad y respeto, que es lo que yo tengo con muchos de ellos. Pero nunca voy a poder ser amigo. ¿Te entendió, Tiago? Me escuchó. Me escuchó. Y después la vida le va a mostrar si yo estoy en lo cierto o no, porque quizá mi forma de ser no me lo permite. Para mí la palabra amistad es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y yo creo que un amigo es aquel que vos te pasó algo y son los primeros tres que se te vienen a la mente que podés llamar para que te den una mano. Tres, cuatro. Ahí, los primeros. Que en el día del amigo cuando vas a mandar un mensaje no tenés que andar pensando mucho. Aparecen ahí. Entonces, eso dentro del automovilismo yo no lo encontré. Hacé de cuenta que no estamos, que no nos está mirando nadie y a tu cámara háblale a tu familia. Es difícil, ¿no? Me toca las fibras más íntimas y nada, son todo lo que amo y ellos saben que doy la vida, doy la vida por ustedes, la voy a dar hoy y la voy a dar mañana y hasta el día que me muera. así que los amo. Gracias, Leo. Escuchame, anda a correr, porque tenés que ir a trabajar, anda a correr. Dale. Chau. Allá vamos. Chau, amigo. Gracias, amigo. Dale. Anson Roses. Pastas. En busca de la felicidad. Tandil. Automovilismo. Antes. Dropada. Y comp悔. Un poquito. 2 10 2 1 Gracias por ver el video.